De Cartagena de Indias, Colombia, América del Sur, originamos Noticias 625.co Noticias 625.co, el contenido global de las noticias. A nivel nacional ha sido la noticia de la extradición del empresario Carlos Maton, quien estaba en España y había sido solicitado en extradición por el gobierno nacional para que viniera a responder por diversos delitos. Entonces, Carlos Matos ya se encuentra en poder de las autoridades colombianas en medio de su extradición. Veamos la nota que nos tiene desde Bogotá, Julián Peña. ¿Qué tal, cordial? Saludos. En este caso, se hizo oficial la extradición del empresario colombiano Carlos Matos, quien llegaría a Colombia desde España luego de que la Audiencia Nacional del País Europeo aprobara esta diligencia. En este proceso de extradición, las autoridades en Madrid exigieron que el desplazamiento hacia Colombia se hiciera con el acompañamiento de un médico. De esta manera, se materializó la extradición del señor Matos, a quien se le ofrecerán todas las garantías de seguridad y será un juez el que determine su lugar de reclusión. Cabe recordar que Matos es señalado de pagar sobornos a funcionarios judiciales colombianos en el caso con la multinacional Hyundai. Se espera que el empresario llegue al país en horas de la noche. Desde Bogotá, informó Julián Peña.